Se siente la alegría, con la boca frontera, sintiendo un pez, un drama de la estrella. Una vuelta, una vez, un chocacista, una vuelta, una vez, un chocacista. La huella también lo se, llega a haber muchos besos, se llama un choconero, reina de todos los ojos. Una vuelta, una vez, un chocacista, una vuelta, una vez, un chocacista. ¡Gracias!